En esta hora de tragedia para nuestra nación y de grandes esperanzas, a partir de las elecciones norteamericanas que darán el triunfo a Donald Trump y de la circunstancia extraordinariamente favorable a que Vox se constituya en la principal alternativa de poder para los próximos meses y años en España, nuestro mensaje es de optimismo a pesar de todo lo que tenemos enfrente, de optimismo porque representamos una causa que está apegada a los principios. ¿Y cuáles son esos principios? Los de los intereses de la nación destruida por el chavismo, maturismo, por el castrismo, por los progres, por los eternos agentes de las causas innobles del relativismo moral, como son todos estos representantes del llamado G4, MUD, Frente Amplio, como quiera llamarlo. Bien amigos, estamos ahora en una etapa muy crítica de Venezuela, cuando azotan a nuestros compatriotas todos los males posibles, nacidos de la ruina económica, de la tiranía y del desorden propio de un Estado fallido, de un Estado que, haciéndose forajido, no dejó al propio tiempo de ser la tierra de la delincuencia masiva, de la delincuencia organizada desde la cúpula del poder, desde la cúpula incluso de los segmentos del empresariado venezolano, convertido en alcahuetes aprovechadores de toda esta casa de la renta que les ha deparado la fortuna fácil de todos estos años. En esta oportunidad, mis amigos, estamos aupando, desarrollando estas iniciativas como la de esta cadena de WhatsApp que nos lleve a llegarle a los venezolanos por una vía más expedita por el tema de Internet. Y bien, este mensaje sirva para que, llegando a los venezolanos, que es nuestra razón de ser como organización y como voluntad política, queremos sencillamente saludarles y llenarles de esperanza y de estímulo para la lucha en esta hora de grandes desafíos. Vamos con Trump, vamos con Vox de España, vamos sobre todo con las ideas que nos inspiran desde el materialismo filosófico de los amigos de Oviedo, vamos con las ideas todas nacidas de la mejor buena fe, de los principios y de nuestro estudio serio de las contradicciones de la historia, de las dialécticas de imperios y de Estado que nos permiten aseverar con absoluta garantía que Venezuela será libre y Venezuela deberá cumplir de nuevo históricamente un papel muy importante en la reconstrucción de las naciones políticas de América Hispánica. Un gran abrazo a todos.